Los comerciantes leoneses confían en la campaña de Navidad para mejorar las ventas que la crisis ha hecho descender. Así lo ha expresado Javier Menéndez, presidente de Aleco, en el desayuno celebrado entre los profesionales del sector. Las prestaciones de los autónomos en caso de cierre del negocio o los alquileres de los locales, sobre los que trabajan para negociarlos a la baja, han sido los temas tratados en esta ocasión, siempre con la crisis como asunto de fondo. Somos tan dispersos que tenemos todo tipo de negocios, que yo conozco negocios que ahora mismo están ganando dinero, pero están un 10, un 15% por encima de lo que estaban vendiendo el año pasado, que ya era de crisis, y los conozco que están por debajo de un 20% de lo que estaban vendiendo el año pasado, que son la mayoría. Tipificar la mortandad del comercio leonés no resulta sencillo, porque en la actualidad existen comercios que cierran, pero también otros que abren. Sin embargo, la falta de herramientas por parte de la administración complica aún más la tarea de incentivar el comercio leonés, un comercio en el que trabajan 20.000 personas. No nos están poniendo los medios al alcance, yo digo, rebaja de todo, rebaja de sueldo, rebaja de pagas extras, EREMS que suenan por ahí en la provincia, pues no nos pintan un panorama muy halagüeño. Estos desayunos de Aleco, con periodicidad mensual, se completan con el sexto foro de comercio, que se celebrará los próximos días 18 y 25 de este mes. ¡Gracias!